qué pasa pues yo lo soy que yo traigo un vídeo que me habéis pedido muchos mediante el mensaje privado de facebook y aquí parece ser que no sabéis cómo reclamar los premios que daban por haberlos registrado en la 6.2 recordar que había una sección en lo que si teníamos cierto requisito podríamos solicitar unos premios para reclamar después de que hay una haya actualizado a las 6.2 pues bien os voy a decir cómo reclamar eso y lo primero que hay que entrar que hay bueno lo primero que hay que hacer es entrar en la nueva página de ion américa que se sigue llamando igual www.iononline.com también podéis poner en google ion na y os saldrá después y que cuando veáis la nueva página que está muy chula como la han dejado es tan fácil como darle a login voy a darle y voy a lo que arme bien me paga porque bueno me quitaron en medio la página porque me va a salir lo que yo tengo guardado y no quiero que veáis bueno pues lo que sería mi cuenta vale ya he tenido varios problemas con eso y no hace falta saber nada bien una vez que estamos logueados que llamamos a micón y le damos a transacción history después de irnos a la transacción history le damos a apply code una vez que la hayamos dado a aplicó de le damos a ion y nos saldrá esto a wakenet gala gif veis aquí vamos a dar la fecha de octubre y tenéis hasta noviembre para solicitarlo le damos a aplicar y ahora entramos en game y veamos nuestro premio bueno pues una vez adentro es tan fácil como darle aquí a la blog cloud trader mail os llegará el subito le dais y cogeis el premio a ver lo que nos dan esto esto es yo que ya lo tenía yo ya lo tenía solicitado de otra cosa y dan esto veis aquí tenéis el party night el transformación scroll y el esto es otra cosa mía que tengo yo aparte que la voy a coger y cuáles son los premios pues vamos a darle a ver esto es el party night a ver cómo es aquí tenéis el traje de gala que bueno porque tengo un ojo de cada color os podéis creer que tengo un ojo de cada color que me acabo de entrar ahora lo mismo se ha quedado tuerta en la 6.2 bueno que más nos dan, nos dan los scores de transformación y al fin de transformación potion selección vale pues le damos le damos aquí y elegimos pues el que más nos guste lo que se el que más se adecue con nuestro personaje pues sí decirlo y nos ha dado esto es bueno esto es ya está y esto es el que no tenemos ninguna transformación comprada por tontería bueno ya me he visto lo que nos ha dado no sabía que creía que iba a dar creía que iba a dar un error de transformación pero no lo ha dado es lo que hay no tampoco lo creo de transformación valen 10 millones tampoco es que valga que valga mucho en fin ha sido una cosa fácil ya sabéis que bueno hay un 6.2 ha cambiado bastante hay alguno le gusta a otro no le gusta y ahora el lío es por el tema de la skill que tenemos que cambiarlo todo tenemos que volver a hacer la cadena equipar no equipar vamos un lío muy grande pero bueno yo creo que con un poco de paciencia se consiguen las cosas y ya está yo creo que tampoco hay que hacer mucho drama sobre el tema y después divertido que hago un juego pasando bien y jugar en equipo que eso es importante yo creo que tengo muchas cosas en el inventario tengo el inventario petao petao de cosas tengo el inventario petao de cosas ya de paso ya que vais a hacer lo que vais a hacer pues podéis ver perfectamente si tenéis algo guardado en el lector edaion que no habéis reclamado como yo que tenía esos reclamados que me han dado de hace ya unos meses que me han dado un scroll de experiencia que me va a venir muy bien me han dado me han dado esto esto me ha dado y también me han dado esto esto yo lo tenía guardado de antes no el de lo de ahora pero bueno yo creo que es fácil nada más tampoco que tengan muchísima historia ya sabéis como es ese método nos logeamos en la página web de ION nos vamos a aplicar y ahí nos reclamamos y esto como era será por esto que tengo bueno pues no que raro me he quedado lo mismo le puse sin cara de la cara así en fin que nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!